¡Hola, hola, mis pequeños estudiantes! Hola, mis pequeños estudiantes, ¿cómo están? Bueno, primero que todo quiero agradecer a todas las familias que me enviaron las actividades realizadas por los pequeñitos. Así que muchas gracias, agradece el apoyo que están brindando ustedes en el hogar. Y bueno, para continuar con esta clase, que es la clase número 3, la clase número 3, nosotros acá tenemos el verbo to be versus present continuous. El verbo to be, que es verbo cero estar, más, perdón, contrastando con el presente continuo, ¿ya? Antes ustedes ya vieron esto detalladamente, en la guía 1 y en la guía 2, yo les envié la información con la estructura gramatical bien explicada para que ustedes fueran haciendo las actividades y también comprendiendo mejor de qué se trata el verbo to be y el presente continuo. Hoy vamos a continuar con lo mismo, pero lo tienen que contrastar. Ya a través de unos ejemplos, ustedes tienen que decir, ah, este es presente continuo y este solamente me habla del verbo to be, ¿ok? Pero la primera parte es observar un video, que lo vamos a ver a continuación. Ay, ¿sabes qué? Hoy me fue muy mal en el colegio. Pero, ¿por qué te fue mal? Déjame adivinar. La clase de inglés. Sí, 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 qué cómete adivinas. Estoy empezando con un tema muy difícil porque tiene mucha gramática. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, se llama presente continuo. Ay, Kevin, es muy sencillo el presente continuo. El presente continuo son cosas que pasan por un momento determinado. Por ejemplo, situaciones temporales como Kevin is studying English. Es decir, por un periodo determinado estás estudiando inglés. Ay, ¿y qué? ¿y qué más puede ser? Bueno, pues cosas que pasan ya mismo. Como por ejemplo, I am watching TV. Eso está pasando ya mismo. Ay, ¿es en serio? Y puedes también hablar del presente continuo con acciones que se repiten. Como por ejemplo, they are going to the gym every day. Ajá, se ve muy fácil, pero ¿cómo lo armo? Te voy a explicar. Lo primero que tienes que poner es el sujeto. Es decir, cualquiera de los pronombres. I, you, he, she, it, we o they. Ah, bueno, los pronombres. O sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Muy bien. Luego tienes que poner el verbo to be según el sujeto. Por ejemplo, con I va am. Con you sería are. He is. She is. It is. We are. O they are. Ah, muy bien. ¿Y luego qué sigue? Luego sigue el verbo, que es la acción que vas a hacer, pero con ing. Es decir, la terminación ando, endo. ¿Cómo así? Ahí me perdí un poquito. No, es muy fácil. Por ejemplo, si decimos ellos están esperando el bus, ¿cómo se dice ellos? Se dice they. ¿Y cuál es el verbo to be para they? Creo que es are. Claro que sí, porque es plural. Entonces, para decir esperando, la palabra esperar es wait, pero con ing sería waiting. Y luego el complemento, they are waiting for the bus. ¡Ay, qué fácil! Por ejemplo, mi mamá que trabaja mucho, ¿cómo digo? Ella está trabajando. Entonces dices she is working. Y terminas con ing. ¡Ay, qué fácil! Por ejemplo, en el colegio hay unos niños que están en el club de baile. En ese caso, para decir ellos están bailando, tendríamos que decir they, porque they es ellos, el verbo to be que sería are, y la palabra dancing. Dancing. ¡Ay, qué bien! Y por ejemplo, tú que estabas tomando agua ahorita. Claro que sí, ahí tendríamos que decir, tú estás tomando agua. O sea que sería, you are drinking water. ¡Ay, o sea que tengo que decir quién hace la acción! Luego el verbo to be, y luego el siguiente verbo en ing. Así de fácil es el presente continuo. Así de fácil. Y seguramente que te va a ir muy bien en el examen mañana. ¡Ay, sí! Pero ¿podemos seguir estudiando un rato más? Claro que sí, ven, vamos. Y te enseño más cosas, mam. Entonces ya sabes que el verbo to be. ¿Te gustó el video? ¡I hope so! ¿Te gustó el video? Espero que sí. Ya. Vamos a continuar ahora. Miren aquí. Acá estoy yo. Se parece a mí o no, ¿qué crees tú? Present Continuous Stance Verb. El presente continuo. Como vimos en el video, esto se trata de cuando estamos hablando en este momento. Estamos hablando ahora de una situación o un evento que está pasando en el momento de estar hablando. Present Continuous. We use the Present Continuous Stance to talk about something that is happening at the moment of speaking. Que eso en inglés es lo mismo que yo le estaba diciendo recién. Bien, hablamos del presente continuo con acontecimientos que están pasando ahora, en este momento. Por ejemplo, yo estoy hablando contigo. I'm speaking with you. ¿Ya? Y acá tenemos una línea de tiempo que es algo, por ejemplo, que pasó hace unos segunditos y sigue en el presente. Y llegamos hasta ahí solamente. ¿Ya? Porque el futuro después es otra cosa. Entonces llegó hasta el presente. Hasta el momento de estar realizando la acción, que es ahora. Era lo mismo que hablaba de Nante también, chicos, y en las clases anteriores. El presente continuo está formado por el verb to be. Is are. Que cada uno de ellos va con ciertos pronombres que también los tienen en la guía. En todo caso, aquí yo los escribí. Ya, a modo repaso, porque esto lo vimos detalladamente en las clases anteriores. I am. He, she, it is. We, you, they are. Más el verbo. El verbo de la acción. Por ejemplo, correr, saltar, bailar. Va siempre a terminar con una ing. Y le da la donación el sonido de andoendo. Por ejemplo, comiendo, bailando, soñando, bebiendo, saltando, estudiando, aprendiendo. ¿Ya? Hay otras palabras también que generalmente se ocupan al comienzo de la oración. Por ejemplo, look. They are listening. Escucha. O sea, mira. Ellos están eating, comiendo. Listen. Escuchar. Listen. They are speaking. Escucha. Ellos están hablando. At this moment. En estos momentos. Now. Ahora. Still. Aún o todavía. Even now. Incluso ahora. Ya. Estas palabras son keywords que significan que son palabras claves para reconocer también cuando estamos hablando de un presente continuo. By the other way, we have the verb to be. The verb to be is used to describe something or someone. In English, it can be used to say different things according to the context. However, the most common use of the verb to be is to talk about names, age, feeling, nationalities and professions, especially when talking in the present tense. Que quise decir que el presente continuo es usado para describir a alguien o algo. También se puede usar para diferentes contextos. Por ejemplo, cuando tú quieres decir la edad que tiene una persona, se ocupa el verb to be. No se ocupa el have, que es tener, se ocupa el verb to be. I'm, is, are, dependiendo de quién estamos hablando. Los sentimientos, como lo veíamos antes. I'm happy. Yo estoy feliz. Nacionalidades y profesiones. Ya. Y se ocupa para el presente continuo. Y el presente simple también. Por ejemplo, si yo quiero decir I'm sad. Yo estoy triste. Estamos hablando del presente en estos momentos. Y acá tenemos la regla, el grammar spot. Que affirmative statement, negative statement, interrogative statement. Que también lo vimos en las clases pasadas, chicos. Y aquí tú puedes ir revisando bien, poniendo pausa. Y así vas refrescando la memoria y los conocimientos que ya tienes previos porque lo vimos anteriormente. ¿Ok? Ejemplo. Mira, acá tenemos unos ejemplos contrastando este tiempo verbal con el verb to be. En el verb to be nosotros tenemos en el primer ejemplo, acá. Este de acá. You are in the kitchen. Tú estás en la cocina. ¿Pero qué estás haciendo? You are cooking now. Tú estás cocinando ahora. Y si te das cuenta, ya acá en el verb to be marqué el are porque solamente ocupamos solito el verb to be. Y aquí en you are cooking now ocupe, mira, la palabra clave que es ahora y también marqué el verb to be acompañado de la ing que siempre va a ir en el verbo. Si nosotros le quitamos esa ing, sería cook, que es cocinar. Pero como yo quiero decir que eso está pasando ahora, agregamos la ing y decimos cooking, cocinando, el andoendo. Luego tenemos she is beautiful. Ella es bella, ella es bonita, ella es linda. Y en el presente continuo tenemos she is cleaning her skin. Ella se está limpiando su piel. Supongamos que ella es muy linda porque ella acostumbra limpiar su piel. Y aquí también escribí el verb to be, is, porque she va con is. Y la ing en el verbo clean. Clean es limpiar. Y cleaning es limpiando. Luego tenemos the are en esta parte de acá. Mira, si tú te das cuenta, es algo que yo constantemente hago en clases para que los niños a veces que están despiertos. ¿Y qué hubiese sido acá? Por ejemplo, acá está mal escrito. No puede ser am, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que sería? Piensa un poquitito. Un chiquitito. ¿Adivinaste? ¿Sí? ¿Puedes suponer? Ya. Si revisamos acá, mira nosotros. ¿Qué es lo que tenemos acá? El grammar spot. La forma gramatical del verbo to be. Y aquí tú buscas y dices, a ver, si la miss está hablando del day, ella aquí se equivocó y puso am. Ah, entonces tú estarías en todo tu derecho de decirme, miss, hay un error acá. There is a mistake here. Hay un error. Y yo te pregunto, ¿y por qué hay un error? Y tú me dices, sí, porque escribió el I con el, escribió day con el am. Y yo te pregunto, ¿entonces el day con cuál iría? Y si nos damos cuenta y buscamos nuestra cabecita, lo que ya nosotros conocemos, tú me tendrías que decir que es are, ¿ya? Por lo tanto, acá tendría que ir el are, ¿ya? Y sería they are in the classroom. Ellos están en la sala de clase. Look, the class is starting. Y aquí con el presente continuo tenemos la palabra clave. Look, mira, la clase está empezando. Y también marqué el ing en el verbo start, que es comenzar, pero con la ing suena comenzando. Y el verb to be es. I'm here in my house. Yo estoy aquí, en mi casa. ¿Cierto? Aquí yo puse el verb to be, am. ¿Por qué? Porque el I sí va con el am. Mira, entonces yo digo I'm here in my house. Yo estoy aquí, en mi casa. Pero si te das cuenta, yo acá no escribí am. Escribí el am con la contracción, que también lo tienen ustedes anotado en la guía anterior. ¿Ya? Y en presente continuo sería I'm teaching you from my house. Yo te estoy enseñando desde mi casa. Y teach, que es enseñar, con el ing suena enseñando. Y también aquí el verb to be con la contracción. Acá hay otro que yo la dejé en negro entera para que te des cuenta que aquí está la forma de question, de las preguntas. Nosotros siempre las preguntas, chicos, las vamos a comenzar con el verb to be. Pero todavía no vamos a ahondar en eso. Ya vamos a ver primero la parte que más me interesa, que es la positiva. Y ya también vieron la negativa. También acá tú te puedes ir dando cuenta que está la negative statement. ¿Ya? Y acá yo quise agregar, porque siempre es bueno saber más, cómo haríamos una pregunta. Are we tall? Con el verb to be solamente. Nosotros somos altos. Eso quiere decir, nosotros somos altos. Y con el presente continuo sería we are taking the book off the shelf. Nosotros estamos tomando el libro de la repisa. Imaginémonos que nosotros somos súper altos y alcanzamos un libro que está en la muralla y está bien alto. Entonces, we are taking the book off the shelf. Nosotros estamos tomando el libro de la repisa. ¿Ya? Y ahí también está el ing, que es taking. Con la ing take. Y con ing sería taking. Y el verb to be, porque el we, va con are. Acá tienes una actividad. Es la única actividad, chicos. Easy peasy. Es pan comido esto, chicos. Es muy fácil. Tú te puedes ir apoyando la guía anteriores, más esta. ¿Ya? Que también está todo resumido acá. Y también, bueno, tenemos la parte gramatical. El uso del presente continuo con las palabras clave. ¿Ya? El verb to be. Y la actividad es la siguiente. Choose the correct option. Write the answer on your notebook. Escoge la respuesta correcta. Escríbela en tu cuaderno. Ten point. Tiene diez puntos esta actividad. Y en la letra A, dice, my mother is intelligent. Mi mamá es inteligente. Pero nosotros acá, ¿qué queremos expresar? Solamente el verb to be o el presente continuo. Tú en tu cuaderno escribes la letra A, que es esta, ¿cierto? Y escribes solamente la respuesta. Si tú consideras que solamente está expresando el verb to be, tú escribes verb to be. Si sientes o piensas que es el presente continuo, escribes presente continuo. Tienes que escoger una de estas dos. Verb to be o present continuo. Y así también con la letra B. She is working now. ¿Qué queremos expresar aquí? ¿Está relacionado con el verb to be solamente o con el presente continuo? El verb to be es cuando tenemos solamente am, is, are y el presente continuo cuando tenemos am, is, are más la ing en el verbo. Acuérdate. Letter C. Listen, she is singing. Escucha. Ella está cantando. ¿Qué será verb to be o present continuous? Letter D. We are happy. Nosotros estamos felices. ¿Qué será? ¿Cuál de estas dos? Y escribe la respuesta en tu cuaderno. And finally, letter E. Look, I'm jumping. Mira, yo estoy saltando. ¿También qué quiere expresar? Verbo to be solamente o present continuous. Vuelvo a repetir. El verb to be solamente nos indica el cero estar, am, is, are. Y el presente continuo nos indica el verb to be, am, is, are, plus, más, ing, el ing en el verbo. Espero haya quedado claro. Cualquier consulta, duda que surja, me escriben a mi correo y yo los ayudo. ¿Ya? Cuídense mucho. Abrazos gigantescos. Espero que nos veamos prontito. Nos vemos en nuestra clase número 4. Abrazos. Cuídense. Take care. Abrazos. Gracias.